Y Jin de BTS intentó tener una entrevista simple, pero las cosas se volvieron caóticas rápidamente. Cuando se trata de los videos de Bangtan Bomb de BTS, los fanáticos nunca saben realmente qué esperar. Desde demostrar que Jungkook realmente podría ser Spider-Man hasta contenido detrás de cámara, BTS siempre trata a los ARMY con videos especiales para hacerlo reír. El video reciente no fue diferente. En el más reciente Bangtan Bomb, los ARMY fueron tomados detrás de cámaras de la filmación del video musical de Butter. Como el miembro mayor, Jin trató de presentar el video correctamente y darles a los fans más contexto sobre lo que estaba sucediendo. Desafortunadamente para Jin, dos de los miembros más jóvenes en forma de Jimin y Jungkook pensaron que sería divertido meterse con su hermano mayor, mientras que Jin trataba de decirle a la cámara que estaba bailando al verso 2. Jimin y Jungkook llegaron diciendo, todo es mentira, ¿no lo crees? Mientras trataban de alejarlo. Mientras Jin intentaba tomar el control de la situación y empezó de nuevo, parecía que sus miembros no se lo iban a poner fácil. Jungkook incluso comenzó a perseguir a Jin por el set para que él y Jimin pudieran ocupar un lugar que le correspondía como MC del video. Sin embargo, esta vez Jin no iba a dejarlo pasar y cuando sus miembros comenzaron a hablar, tomó el asunto en sus propias manos para recuperar el control nuevamente. Sin embargo, definitivamente estalló el caos. Una persona que pareció encontrar todo divertido fue J-Hope, quien era un espectador inocente que exclamaba, no estás en tus cabales. Al final Jimin y Jungkook también parecían ir uno contra el otro y eso significa que no se logró nada durante el video en términos de dar información a ARMY. Sin embargo, logró hacerlos reír a todos. Como era de esperar, BTS sabe hacer reír a los ARMY, incluso con las cosas más pequeñas. No se puede negar que los miembros son orgullosamente caóticos. Amigos, voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre, Permission to Dance on Stage. Para participar simplemente compra mi curso de coreano. Para los que compren mi curso de coreano estarán participando. Para más información manda mensaje a mi Facebook, facebook.com diagonal koreimas y ya estarás participando si compras el curso. Y Van Chan de Stray Kids confiesa que todavía está buscando su propia identidad. Van Chan de Stray Kids puede tener solamente 23 años de edad, pero está tomando todo el mundo con sus talentos, ya que tiene fuerza en los diferentes papeles que tiene dentro del grupo. El líder de Stray Kids no solo es vocalista, sino que también escribe, produce y compone la mayoría de las canciones del grupo. Y a pesar del talento de Van Chan, se ha mostrado una y otra vez que es el miembro criado en Australia. Se ha mostrado una y otra vez del miembro criado en Australia, que se tomó el tiempo para hablar sobre las diferentes formas en que cree que necesita mejorar con GQ Australia. El grupo de chicos dominó su reciente regreso con Thunderous, ya que su álbum no así se apoderó de la lista del musical no solo en Corea del Sur, sino también en todo el mundo. Cuando GQ Australia le preguntó sobre las preferencias musicales del grupo, compartió que la música no tiene respuesta. No es respuesta a la música, se trata de preferencias, somos únicos y experimentales. Esa podría ser una de las razones por las que las opiniones son tan polarizadas, pero siempre que nos guste, sí hay personas a las que les gusta como nosotros nos gusta. Entonces es una situación en la que todos ganan. Y aunque el grupo se ha sentado realmente con su identidad dentro de la industria del K-pop, Van Chan reveló que todavía estaba buscando la suya propia. Descubrimos que Stray Kids realmente nos hemos asentado en nuestra identidad musical, pero para mí todavía estoy buscando. Fue aquí donde el líder del grupo reveló sus luchas personales y que compartió sus creencias que todavía tiene mucho que mejorar debido a su falta de amor por sí mismo. Tal vez sea porque espero ser mejor, así que me estoy esforzando más. Otra razón podría ser, bueno, no creo que realmente me ame a mí mismo. No es que me odie a mí mismo, pero como todavía estoy tratando de buscar a la persona real que soy, sigo siendo incómodo. Sin embargo, Van Chan transmitió su gratitud a sus miembros por ser el sistema de apoyo que necesita cuando no puede ver lo bueno en sí mismo. Es gracioso porque nunca pensé en ayudarme a mí mismo. Eso lo hacen los miembros en este momento. Reconocen las cosas que hago y me felicitan porque no me felicito a mí mismo. Eso es algo por lo que estoy muy agradecido. Cuando se le preguntó al miembro de Stray Kids sobre su futuro, él reveló honestamente que no sabía qué iba a pasar. Sin embargo, sí compartió un sueño adorable sobre su futuro e incluía al resto de sus compañeros del grupo. Era una especie de sueño divertido de casas adosadas como un pequeño pueblo, pero teníamos ocho casas. Y cada uno de nosotros vivía ahí en su propia casa y lo estaba pasando realmente muy bien. Y J-Hope de BTS muestra su admiración por el equipo de baile Holly Bang en Street Woman Fighter. J-Hope de BTS parece estar viendo Street Woman Fighter junto con el resto de nosotros. El programa está ganando mucha atención ya que demuestra ser uno de los reality shows de mayor calificación de MNET actualmente. J-Hope expresó su asombro por la actuación de uno de los miembros del equipo de baile Holly Bang, el equipo dirigido por la talentosa Honey J, una bailarina profesional desde hace mucho tiempo que realizó una coreografía deslumbrante. Siempre el mismo bailarín J-Hope no pudo evitar mostrar su admiración. Publicó una captura de pantalla de la actuación junto con un emoji sonrojado y con el pulgar hacia arriba. Honey J coreografió la actuación junto a su equipo. Es una bailarina conocida que a menudo ha aparecido en muchas ocasiones con J Park en AOMG. A continuación te dejo un poco de la actuación. Y Lisa de Blackpink afirmó que está orgullosa de ser tailandesa y nos alegra el corazón. Lisa de Blackpink está orgullosa de su ascendencia tailandesa. Tan pronto como se reveló su canción principal de debut en solitario La Lisa, los fanáticos notaron detalles que mostraban su amor por el país. Esto incluye a su atuendo de estilo tailandés y la letra de Tailandia Corea. Y ahora aquí fue por la garganta. En el segundo episodio de Lilith Wars trajo a los fanáticos detrás de la filmación del vídeo musical de La Lisa y compartió sus pensamientos sobre su herencia. En cuanto a la última parte del vídeo, rindió homenaje a sus raíces tailandesas vistiéndose con atuendos del país. Anteriormente comentó mientras estaba de vacaciones que estaba feliz de poder mostrar aspectos de su nación en su sencillo. No sólo es consciente de la inmensa influencia que tiene, sino que también desea utilizarla para promover sus valores. Estuve muy orgulloso de ser tailandés y quiero mostrar al mundo que soy de Tailandia. Lisa usó con orgullo su vestido dorado hecho a la medida de la marca Asaba y bailó con confianza al ritmo de su pista. Incluso permitió que Rosé se probara su intrincado tocado. Tras el lanzamiento de La Lisa, el sitio de noticias de Reuters informó que los comerciantes tailandeses de Bangkok vieron un aumento en sus ventas a medida que los clientes acudían en masa para comprar atuendos y accesorios tradicionales similares a los que se mostraban en el vídeo musical. Mucha gente nos ha pedido a través de nuestra tienda en línea, mientras que aquí en Tailandia hemos tenido un flujo constante de clientes que se acercan a nosotros, mostrando interés todos los días. Todo el día preguntan qué tipo de sombrería tenemos, qué estilo, qué color. Y Rosé de Blackpink no vio su vestido de gala de Mead hasta el día del evento y así reaccionó. Rosé de Blackpink recientemente fue noticia por ser uno de los primeros idols femeninos del K-pop para asistir a la gala de Mead, un evento que es conocido por su influencia en el mundo de la moda. Asistió al baile con el director creativo Sam Lauren, Anthony Baserreyo. Vestida con un mini vestido negro con un lazo blanco, se veía hermosa y elegante. Rosé reveló lo que pensaba en su atuendo en una entrevista con Vogue. Inicialmente no sabía qué le había dado la marca de lujo para que se lo pusiera y dijo creo que era un mini vestido negro, creo, pero supongo que me gusta usar mini vestidos negros. La cámara de Vogue la siguió durante el resto de su prueba. Después de dar los toques finales tenía aproximadamente una hora antes de tener que irse al lugar. Acabo de comenzar mi prueba para que ustedes pudieran seguirme. Ustedes pueden verme ponerme mis accesorios. Mientras que ponían la gargantilla se dio cuenta de lo geniales, inesperadas y hermosas que eran las piezas de Sam Lauren. Quiero decir, es Sam Lauren. ¿Es tan chic y tan genial? Fabuloso. Me siento genial. Reveló Rosé. Los blinks definitivamente pueden estar de acuerdo que se veía deslumbrante en su debut en la mid-gala. Confiada y elegante, llamó la atención de las personas en el lugar y de los fanáticos que la miraban.